Estas son las noticias más importantes del día en El Informador. Este miércoles Margarita Zavala renunció a su candidatura independiente por la presidencia de la República cuando se encontraba en entrevista con periodistas de Televisa. La explicación será revelada esta noche en el programa Tercer Grado, de manera formal a las 23 horas. La hasta ahora candidata manifestó que se retiraba de la contienda por un principio de congruencia y honestidad política, pero también para dejar en libertad a los que generosamente le han prestado ayuda. El diputado local, Eduardo Pulido Cárdenas, anunció su salida de las filas del Partido Revolucionario Institucional para irse a Movimiento Ciudadano. Salvador Caro, coordinador de la bancada emesista, anunció la incorporación y destacó las cualidades del legislador. Con este ajuste, la bancada naranja vuelve a tener 13 legisladores y recupera la mayoría. Pulido se integró al Congreso del Estado como diputado plurinominal del PRI como suplente el pasado 15 de marzo, en el lugar que dejó vacante la también expriista Claudia Delgarillo. El Atlético de Madrid conquistó la tercera Europa League de su historia con una victoria por 3-0 sobre el Marsella este miércoles en León, gracias sobre todo a un doblete de Antoine Griezmann. El atacante francés se olvidó de la tormenta mediática en la que está envuelto por su posible pase al Barcelona y fue el héroe de la noche con sus dos goles. El Atlético rompe así una sequía de casi cuatro años sin títulos, desde la Supercopa de España de 2014. La Casa Blanca expresó hoy que mantiene la esperanza de que pronto pueda alcanzar un acuerdo con México y Canadá para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La portavoz presidencial Sara Sanders evitó comentar sobre el plazo fijado por el presidente de la Cámara de Representantes, O'Ryan, para entregarle al Congreso un acuerdo para el 17 de mayo si los tres países desean que sea votado después de las elecciones de noviembre y antes de enero. Y recuerda, la información completa en informador.mx.